Nunca falten un altar, veladoras y copal Las ofrendas antojitos, se empazuchil pa' adornar Enchiladas tamalitos, mole arroz y frijolitos Porque nuestros difuntitos nos vienen a visitar Un caminito de flores, su llegada la ilumina Se empazuchil, florecita Eres hermosa y bonita Joel Castro Tampoco pueden faltar, pan de muerto en el altar Atolito, cafecito, chocolate pa' chopear Aguardiente, un cigarrito, mezcal, tequila y pulquito Cervezas, un refresquito, a los muertos celebrar Un caminito de flores, su llegada la ilumina Se empazuchil, florecita Eres hermosa y bonita Es tradición mexicana Celebrar a los difuntos En familia, todos juntos, recibirlos con amor A los padres, los abuelos, los hermanos, hijos y nietos Y también a mis amigos, siguen en mi corazón Un caminito de flores, su llegada la ilumina Se empazuchil, florecita Eres hermosa y bonita Y también a mis amigos, siguen en mi corazón